qué es lo que guau 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 como están como ustedes saben en el tema de la vez pasada hablamos sobre el nuevo hijo de anual doble a muchos comentaron que bueno nadie comentó entonces en este vídeo quiero que dejen muchos comentarios gente por favor please comments comments comenten aquí abajo aquí abajo 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 que ustedes opinan sobre el noviazgo de ella y la más viral y que ustedes creen que qué pasará sobre esa relación no es que me esté metiendo si no no entienden vamos a hablar un poco para detenernos ya que a mí me gusta el chisme entonces que ustedes opinan será que ella es la más viral se fijó en esto ya no el doble a o se fijó en esto acá en el corazón ustedes opinan será que se enamoró del del ferrari de los de los lamborghini de anual doble a de la plata los enamoró de cobra que ustedes opinan que ustedes opinan abajo dice sobre anual doble a que es el dios el trap para mí anual doble a es el mejor del de la música del trap mi gente eso sí estoy completamente seguro que anual doble a me gusta la música a él pero lo que no me gusta es que esa relación entiende no es como no es como ese flow que tenía con carol y me entiende no sé si me entienda porque él con carol y hacían un flow bacano me entiende iban al concierto explotaban ese concierto a los dos pero después que no el doble a terminó su relación como como que dio un bajo mi gente que ustedes opinan sobre eso del in doble a desinteresada o no deja un comentario aquí abajo hablamos ahora